Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Como siempre te digo, estoy sumamente contenta de que me estés acompañando. Hoy vamos a conocer el significado de soñar con un colibrí. Este tema me interesó muchísimo, empecé a buscar información porque yo el día de ayer justamente soñé con un colibrí y eso dio pie a este video. Voy a iniciar comentándote que los colibrí se caracterizan por ser aves muy nobles, rápidas, a pesar de ese tamaño tan pequeñito que tienen. Soñar con uno de ellos no es algo muy común, lo cual lo convierte en algo obviamente significativo. Este tipo de aves son mensajeras de paz, armonía, abundancia y amor. Hago un paréntesis acá para que me disculpen, si hay muchísimos ruidos de fondo, pero es lluvia porque acá estamos en un temporal, entonces pasa desde la mañana hasta la noche lloviendo. Así que no había un momento como idóneo, así que aproveché y quise hacer el video de una vez. Si llegas a visualizar a esta pequeña ave mientras duermes significa predicciones de felicidad, tanto para ti como para tus seres queridos. También atrae buenos momentos, tanto en la vida amorosa, familiar y en el aspecto económico, inhibiendo todas las preocupaciones y posibles problemas en algunos de estos tres ámbitos. La representación de este animalito nos motiva a aprovechar cada una de las oportunidades que se nos hacen presentes, acarriando la ejecución de nuestros sueños, así como cuando estos seres se alimentan del néctar de cada una de las flores que se encuentran en el camino. Así que su presencia en nuestros sueños solo simboliza buenos deseos y pronósticos de una etapa colmada de puras cosas buenas y positivas. Todo estará a tu favor, proporcionándote un sentimiento entonces obviamente de tranquilidad. También debido a su rapidez y capacidad de vuelo, es inhibezable no populacionarlo con la libertad. Serás libre de disfrutar las cosas buenas que están por venir, dejando atrás el negativismo, lo cual te concedió el privilegio de apreciar la vida con una tonalidad distinta. Igualmente, ojo, soñar con esta ave es sinónimo de prudencia. Será esencial que pienses bien tus acciones y palabras antes de ejecutarlas, logrando transformarte en una persona más reservada. Así que este sueño te estaría brindando herramientas para cambiar algunas actitudes negativas de tu personalidad y que te generan tristeza. No dudes en cerrar ciclos, relajarte ante la aparición de un colibrí en tus sueños. En el próximo video también voy a compartir los diferentes significados dependiendo del color que veas al colibrí. Lo que significa cada uno entonces de esos colores. También el simbolismo según como lo veas. Como por ejemplo en mi caso que se estaba revoloteando por mi cabeza, que se se posa en tu mano. Como lo veas, también tiene un significado. Así que esto lo voy a dejar para el próximo video, para no alargar este. Y nada más te pido que por favor, si has tenido un sueño también con un colibrí, me lo dejes saber acá en los comentarios. Compartas con nosotros para también tomar estos ejemplos y compartirlo en el próximo video. Y también saber cuáles son los que más se repiten. Como siempre te digo, espero que este video te sea de muchísima utilidad. Que lo hayas disfrutado tanto como yo compartiéndolo. Y sin más entonces, nos vemos en el próximo video. Bye.